Te lo mire cuando creciente, regalame la sonrisa De aquella que me tremece No te debo que es la esquina que conmigo me pertenece Me lo dijo un pajarillo Te contestó con mi fuente Me asignaron a vivir tan solo para quererte Y todavía lo he pensado, lucha contra la corriente Que la mal es un pecado, te caeré mutuamente En ti mi frente es herida, esperaré noblemente Tú terás mi consentida, seré tuyo para siempre Santísimo sacramento, de señora impotente Amálame con tu amor hasta la hora de mi muerte